Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jan, si eres nuevo por aquí te invito a que conozcas todo este contenido de este canal porque mi canal es su canal, mi casa es su casa, sean siempre bienvenidos, como pueden ver en este hermoso video traemos la línea y la familia de Far Away así que vamos a comenzar con este video porque sé que te va a gustar en la primera versión de este perfume, la línea Far Away de Avon ha sido una de las familias más vendidas en la línea de Avon la verdad, unos perfumes divinos, tanto el empaque sencillos pero con una forma atomizar demasiado bella a mi me encantan los perfumes de Far Away, este en especial es el Far Away clásico, la familia olfativa oriental floral se lanzó en 1994, el creador fue Jibandan y René Morguel, las notas de salida son Coco, Ilan Ilan, Durazno, que es el Melocotón flor de Caro y Naranja, la profundidad de este perfume es Jasmine, Gardenia, Fresia, Violeta y Osmalto que viene siendo lo que vas a percibir algo polvosito y la rosa y lo que al final hace un secado en tu piel es la vainilla, el sándalo, el ámbar y el almizcle. ¿Qué les puedo decir este perfume? como pueden ver el empaque es bellísimo, es esmerilado, me encanta esa forma de cómo viene el pomponcito del frente la tapa es plástica, me gusta, vean el diseño, les voy a ir enfocando, voy a ir rodeando la imagen para que ustedes puedan ver mejor, recuerden que este video el protagonismo son lo que ustedes están mirando así que decidí hacerlo exclusivamente para ellos. La duración, moderación de este perfume es de arriba de 10 horas es una potencia demasiado elevado, este perfume uno de los mejores, la verdad, de la familia BOM un clásico que no te puede faltar en tu tocador o en tu bolso este perfume dura aproximadamente en piel entre 8 a 10 hasta 12 horas y en ropa ya se imaginarán cuánta potencia tiene es uno de los más vendidos, alguna vez he escuchado comentarios que no les gusta mucho a las personas pero al menos a mí me encanta, este diseño ya no viene, está descatalogado la imagen de esmerilados pero más adelante te voy a ir enseñando cómo van desarrollando los diseños de los Faraway y pues bueno, ese es el Faraway clásico, así que te dejo un ratito para que tú veas qué tal y qué tan bello se ve el envase recuerda que es de la familia oriental floral, los perfumes Faraway mayormente manejan familias orientales sus notas son de ese tipo de aromas, así que te dejo para que observes esta belleza y vamos con el siguiente ahora traemos a este hermoso perfume, oigan déjenme decirles y les platico este perfume hace poco me llegó, yo nunca lo había visto, dicen que está reformulado y este es el Faraway Infinity, trae notas de olfativas floral frutal, se lanzó en el 2016 y es un perfume que trae notas de gardenia, bergamota y calendular también trae la nota de corazón yasmín, zambac, yasmín y flor de azar de naranjo y las notas de fondo vainilla, sándalo y el pachulí que hacen que sea un perfume potentemente rico a mí me gustó mucho, al menos en mi piel se siente frutal como pueden ver, este perfumito tiene el mismo diseño del anterior solo que el empaque ya no es esmerilado tiene notas de abarcan aproximadamente hasta las 12 horas les cuento brevemente que este lo atomice en tela y me duró muchísimas horas en mi piel, oigan y en la tela uff, bastante tiempo, así que tiene muy buena estela me gusta como atomiza, me gusta todo en él la verdad nunca lo había probado, pero les puedo garantizar que si tú nunca lo has probado y es primera vez que lo vas a pedir, te garantizo que te va a gustar el Faraway Infinity también te puedo decir que la familia en la que vienen las frutas la verdad, prenomina muchísimo la vainilla y la flor de azar de naranjo los vas a sentir al momento de pulverizar en tu piel se sienten al simple, simple olfato vas a atomizar y sentir esas notas tan ricas la gardenia que es una de las flores más blancas que va a denominar igual en este perfumito cuando tú lo utilices y también te puedo decir que las notas de más profundidad van a ser al secado así que espero que te guste el Infinity que es uno de los perfumes más vendidos e igual amados en el folleto de Avon y pues bueno, vamos a dejarte un ratito para que tú veas este hermoso empaque ahora traemos a este hermoso empaque este perfume que es el Faraway Glamour te platico, este perfume fue lanzado en el 2019 es uno de los perfumes que trae notas de salida grosella negra toronja, pimienta rosa notas de corazón vainilla de Madagascar raíz de lirio y flor de azar del naranjo notas de fondo patchouli y almizcle negro este perfume es elegante tú lo puedes portar durante una noche una noche demasiado estrellada una noche donde tú consideres que es muy especial para ti y te puedo platicar que este perfume a mí me encantó es uno de mis favoritos creo que de la línea tiene una semejanza como de un 20% al original tiene una duración de 5 a 6 horas en piel en ropa también te puedo decir que en la forma de la estela es moderada es un perfume que sí te recomiendo como el nombre bien dice glamuroso en ocasiones muy especiales pero también recuerda que yo siempre te voy a decir que los perfumes los portes cuando tú consideres la ocasión y el momento especial este perfume no se queda atrás para esos momentos donde tú puedes considerar una noche donde él sea el protagonista junto contigo te puedo decir que las grosillas negras se sienten a atomizar luego se siente que es un perfume polvoso debido a la vainilla de Madagascar raíz de lirio la combinación que hace con el patchouli y el almizcle negro hacen que es un perfume demasiado potente y delicioso en la piel lo vas a disfrutar si te gusta este tipo de notas te puedo asegurar que te va a encantar mucha gente te lo va a elogiar igual así que ese es el Far Away Glamour te dejo un ratito con él para que lo puedas observar y ahora sí vámonos con el siguiente vámonos con este bello perfume y es el Far Away Gold es hermoso oigan les voy a estar mencionando mucho esa palabra porque es la verdad como ustedes pueden observar parece que alguien le echó encima de él rociaron ese color gold bellísimo, bellísimo este perfume se lanzó en el 2014 es de la familia olfativa oriental floral trae notas de corazón lo que es el ylan ylan yasmín de la india flor de azar de naranjo trae notas de salida lo que es el durazno osmanto y fresia y las de fondo vainilla, madagascar, ámbar y madera de sándalo lo cual tú vas a encontrar en él tiene una forma atomizar potente te va a durar muchísimo tiempo en la piel como les he mencionado anteriormente la familia Far Away tiene una excelente atomización una excelente estela espectacular que va a durar en tu piel hasta 4, 5, 6 horas este perfume sin duda lo puedes obtener tiene una similitud de un 20% parecido al original Far Away así que espero lo puedas obtener uno de mis favoritos del cual te recomiendo y que puedes observar te regalo este hermoso video para que tú puedas tener referencia tanto físicamente como lo que yo opino recuerda que es mi opinión personal así que te dejo con el Far Away Gold disfruta la imagen de este bello video y ese hermoso color oro encima de él te traigo ahora el Far Away Bella este perfume fue lanzado en el 2013 lo cual tú ya no lo vas a encontrar ya que es descontinuado o descatalogado una joya la verdad me encanta el diseño del moñito parecen alas de una mariposa vean el empaque sin perder la tradicional de la línea Avon me gusta el grabado que trae la botella este perfume trae notas de salida es clementina notas de corazón magnolia y de fondo abatonca tú al momento vas a percibir que este perfume es algo cítrico totalmente totalmente diferente a la familia Far Away de la parte oriental este es un perfume floral frutal vas a encontrar unas notas de salida la clementina que es mandarina muy jugoso muy cítrico la magnolia que trae esos toques de flores blancas y el abatonca que hace que profundice este perfume en tu piel tiene una estela bastante potente y moderada es un perfume pasa tiempo y esos climas de calor bastante bueno espero y si lo puedes obtener aprovecha esa oportunidad porque ese aroma cítrico en estos tiempos pegan bastante bien con tu piel con tu tipo de día así que te dejo un rato con el Far Away Bella ahora nos encontramos con Rebel este perfume fue lanzado en 2018 trae notas de salida crema batida grosellas negras de corazón flor de azar de naranjo y de fondo son toffee y chocolate es un perfume de la familia olfativa floral frutal gourmand lo vas a amar te lo puedo garantizar que es un perfume el cual te vas a enamorar te va a cautivar esas aromas de crema batida trae chocolate y caramelo le vas a sentir esas notas al atomizarlo un perfume dulce pero no molesto tiene una duración y es tela moderada es un perfume que yo considero versátil el cual no le pongo ningún tipo de clima ni tiempo ustedes saben que esos perfumes cada quien atomiza el gusto que considere este es un bello bello toque para ti tu piel y tu persona así que este es el faraway rebel uno de los más más vendidos favoritos y elogiados de la marca espero y te guste me encanta ese empaque como pueden ver tipo 3D y en esta parte de aquí como se ve la forma de el empaque te dejo un rato con faraway para que lo admires y si te animas a pedirlo créeme que no te vas a arrepentir el faraway rebel de la línea abón con notas de crema batida y esas notas super profundizadas de chocolate con vainilla afrutados que lo cual van a envolver tu olfato al momento de atomizarlo así que te dejo un ratito con rebel de faraway y por último pero no menos importante tenemos a nuestro riquísimo y perfumado rebeldiva se lanzó en 2020 es un perfume que fue con notas de pimienta rosa corazón yasmín y notas de fondo palomitas de maíz y caramelo es de familia olfativa floral tiene una duración aproximadamente entre 8 horas en la piel y también es una estela bastante potente es un perfume con acordes de caramelo especiado y dulce es algo almizclado es bastante rico vas a notar al momento de atomizar las palomitas en tu piel y pulveriza de una manera sorprendente la verdad que la familia faraway es mi favorita y el rebel es uno entre ellos el último lanzamiento esperamos próximamente uno que he escuchado rumores que ya les traeré la reseña más adelante espero les haya gustado este video este es el rebel diva como último y anexado esta reseña de los faraway mi colección espero les haya gustado este videito me gustó muchísimo hacer esta reseña de cada uno de ellos te explico su colección rebel diva te dejo este hermoso empaque 3d como puedes ver se luce bastante bonito como vienen los colores y pues espero te haya gustado vamos a ver ahora si todos juntitos aquí tenemos desde bella infinity gold faraway el glamour el rebel diva y el rebel clásico esa es mi colección completa son 7 que tengo próximamente se anexará uno más conmigo vamos a esperar el lanzamiento espero te haya gustado yo soy jam si eres nuevo por aquí te invito a que conozcas el contenido si eres nuevo y te quedaste conmigo bienvenido a mi canal ya soy algo random te espero en mi grupo de facebook te dejo el link abajito de este video y si te gustan este tipo de contenidos también házmelo saber con un like comparte este video y dime si te gusta en los comentarios con mucho gusto te voy contestando tarde pero seguro estoy contigo y pues bueno cualquier cosa me dejas tu comentario abajito de este video te mando muchas veces y bendiciones y nos vemos ahora si en un próximo video bye chau